Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Regresando en nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En un solo momento Si tú quieres votar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Dame otro beso de esos que me gustan Vine pa' decirte, mami, que te extraño Que no te he hablado, mi hija se me asusta No te notas conmigo, me hace daño Pero siempre te llevo en mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dice que no quiere soltería Que se aburrió del marido que tenía Y yo, mami, por vos moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te paguezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te paguezca Y tampoco se me da la gana Es que me gustas tanto Conocí demasiado Pero ninguna tenía en tu encanto Yo sé que te gusta cuando te canto Podríamos ser como Messi y yo en Tonelah Los nuestros de telenovela Estaba en la salida de la escuela Te voy a buscar toda la vida entera Como Messi y yo en Tonelah Los nuestros de telenovela Estaba en la salida de la escuela Te voy a buscar toda la vida entera Pero siempre te llevo a mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dice que no quiere soltería Que se aburrió del marido que tenía Y yo, mami, por vos moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te paguezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te paguezca Cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien Que no le ibas a dejar ir Lady Pero cuando te vi Te juro que me decidí Lo acercé a mí y decirte que Cuando te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona con verte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero foca Ese cuerpo me encanta Te lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a hacer Tu bacho es puro tecla Mami linda Desde la que no me conoce Tú ya sabes la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo Una diablo como vos Combinado de una manera Que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa acá se queda Para un loquito como yo Una diablo como vos Combinado de una manera Que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa acá se queda Una nena peligrosa Con el avisteo Se nos ocultó En mis audios Y quiero verte y comerte Y tus amigas venenosas Te quieren rematar Porque en tu lugar no puede ponerse Pa' comernos luego Hace rato nos vemos Mami vos sabes que De acá no sale secreto Sabemos tan mal No somos sinceros Somos esos pocos Que juegan con fuego Para un loquito como yo Una diablo como vos Combinado de una manera Que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa acá se queda Para un loquito como yo Una diablo como vos Combinado de una manera Que hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa acá se queda Esto es real gangsta love Love This is real gangsta love Love Esto es real gangsta love Love This is real gangsta love This is real gangsta love This is real gangsta Solo con saber que no te da Me basta Salimos del barrio y nos tocamos Por el plato Por el money Por la pasta Tiempo lo tiene pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no le dan la nafta FNM estilo vieja escuela blockasta Le doy vuelo como un rasta Baby que busca de mi Saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Oh Baby what you want from me Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby girl Esto es real gangsta love This is real gangsta love Esto es real gangsta love Ahí me viene del hood con azúcar pompón This is real gangsta love Don't need the gun, mate Let's get it done Esto es real Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tus sombras y la mía Que no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mi ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi azul Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristizas Vamos a hacer una fiesta Pa' que ese amor crezca más Loquita No hay nadie en casa Entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Mami Eres mi grande obsesión Y tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Mami El guacho cantante El que supo amarte Darte todo lo que merecía Por bancarte Que llegue de gira Que caiga de tarde La que me perdona Aunque siempre me la mande Eternamente Quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme Es tan difícil Es que mi mente pierde el control Loquita No hay nadie en casa Entra a mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna No sé si lo sabes Pero mami a veces te extraño Que no estoy conmigo Me hace daño No quería hacer esto Pero solamente te pido un besito más Mami tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas por lo menos mami Solo dame un besito más Aunque tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Estoy tú loquito Mami Mírame en la cara Y dime la verdad Sé que me extrañas Porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola Siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te amas ni te odies también Aunque no llames ni me hables Lo sé Luego fuimos los culpables Pero como si no hay otro que te trate también Siempre me creí eso de que me amaba De lo que decía no decía nada Nunca fuiste la malvada Solamente mami Dame otro besito más El que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas por lo menos mami Dame otro besito más El que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Ese culotito más Te voy todo tranqui Pero te me hiciste ser gatito Ma' que está buscando Quiere que yo te azote Eh Pide que le metas fuegote Cachetas son la nalga Y besos para el escote Si tu bato tira lo ponemos al trote Ma' que está buscando Quiere que yo te azote Eh Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Eh Ma' que está buscando Quiere que yo te azote Eh Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Eh Lo eso no se da Se da Mirando Y te presumo la cola Para saber si sos tan fiola Ay, sabe cuándo Me están pasando ya de solas Estás caliente la zona No lo que sepa Te estoy mirando Mami, qué perra que estás ¿Dónde carajo? Vamos después de acá Calentando Ay, eso me gusta más Tanto wiki wiki te vas a enamorar Ay, 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 ay Mami, mami, si te agarro esta noche bien duro yo te paré Ay, 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 ay Todos y yo podemos ser la parejita de internet Buenas noches cachotito A un poco mereció el amor de mi vida Imagínate re bien atendida Yo tenía ganas de comerte con tira Yo se reatrevía lobo para la luz prendía Al gato de tu novia Al toquelo y sé que toquelo ¿Qué pasa si te el pelo te agarro? Mmm, y te lo doy en el carro A vos te gusta cuando el torturro se pone el guarro A mí, yo no me acumbeo pero amarro Mmm, yo quiero, yo quiero, yo quiero que me azote Terapia de choque Me gusta tu carita o te gusta mi culote Eres soltera hasta que sea mi inicial en el casquito Sabes que a mí me gustan los rochitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo subas Estás buscando que te nene te sacuda No te cuesta no combina un jetto y una curra Que es imposible que te mi pinga te agurras No juro Se ha disparto, par, 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 par Se ha disparto las pistas, imagínate a vos baby Te dejo las cachas rojas como Ferrari Hoy mami, mami, vamos pa' el party party Si no sos timida ni avalo entonces estas nedi Dice Seguramente luzca bien si me pongo traje negro con corbata Seguramente luzca bien si me pongo con bacha de gaucho al parcata Pero yo tengo un conjunto que me lo pongo y siempre me queda apuntado Lo representan a Key Jordan y en el escudo tiene la Torre Eiffel Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y las bochas me ven Hey, de las bochas me ven No sabés cómo me queda el traje, el Paris Saint Germain Hey, del Paris Saint Germain Salgo pa' la calle y las bochas me ven Hey, de las bochas me ven Cucha, dice, hey Me encanta escucharme cuando salgo pa' la calle No me importa lo que diga, guarda tu seguridad Tu bocha me llama cuando estás pronto a palo Toca algo rápido, flow, delivery, tu pedido ya Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint Germain Las bochas se va a pecan, se me ven Con el traje del Paris Saint Germain Esta noche quiero rezarte, amén Mámenlo que te pongas calla y quieras rezarme también A menos que te pongas calla y quieras rezarme también Taba todo tranqui, pero pusieron en el rey Hey, uh, la, 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 la La discoteca se hizo para ferrear Si tú quieres, mami, vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Tu papi no se va a enterar Así que venga, 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 dale, 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 dale un poco conciente cómo este texto te pega dale, dale cachete a la que ya se vuelve loca se vuelve, se vuelve, se vuelve loca dale, 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 dale dale, 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 dale son tenes un cara� There's no coming of that Quiero ponértelo, después quitártelo Ponértelo, quítártelo, ponértelo, quítártelo Ponértelo, quítártelo, ponértelo Que a ti te gusta la tortura Permiso, que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La bruja Permiso Permiso no, correte Caigo reentonado, rejuguete Todas las perras me están moviendo de lojete Están buscando que le mande cubete Yo soy flaca, mirar confundo capa Y vos no te me escapas Muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa chapa Chapa, 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 chapa Muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa Chapa, 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 chapa Perriendo en la bigota Se ve que chinga rico en la nota Lo que gotitamos el fin con esa analgota Para, 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 lo tengo si me nota ¿Qué vamos a hacer con esa analgota? En la única son A, A, A Pero esas tetas son C Tú eres una súper bellaca Yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Con ese bum bum, quíquate Bum bum, quíquate ese bum bum Quíquate ese bum bum, quíquate Bum bum, quíquate ese bum bum Amiga, no te falles Me gustan sus tatuajes y su cara es mala Ah, ah ¿Velamos de qué? Quieres más de ser Las autorras, las autorras Andan diciendo por tu área Me gustan los tatuajes y en la cola tengo varios Hay sicarios, si yo lo caliento desde la cómoda Quiero de tu tinta o llenarme toda Este es el reloj A mí me vuelve loco de tatu ¿Qué? Ese que tenés cerca del cu y jajú Yo conozco a mucha como tú Que le gusta un tachar y no le teme a los azú A vos te vuelve loco mi gatú ¿Qué? Ese que me está chetiendo la hujuel Yo conozco a mucha como tú Que se hacen los aneros y que lloran por mi cum Mi amor, ¿qué es lo mazo? ¿Qué pases con tanto culazo? No sé si ves palo, dar un par de nalgazos O caminando descalzo Y yo en el medio de la quinta revolviendo codazo Ya fue que se repincharon la ronda En el medio de la pinta un par de tinchos El lado arrebató y se repinchó La ata volvió, le gusta como chingo Dice que soy hermoso pero me hago el lindo En una tienda de la disco yo la vi y me acerqué Casi que casi que regoté Pero esa me chichó, miro bien y me dijo Ay, bebé, vos sos de la hume Y yo quiero ser tu hembra Púmeme una piopi y déjame satisfecha Me gusta como sale, ma, me gusta como entra Yo estoy mochi y la corión completa Sos tan india, papi, dame de tu pleza Y no pongo nada Mi tudito me va a gastar En el hombro le pongo la pared Este culito, toda la caraca Si, 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 si entro pa' tus grandes Obviamente te la copo No me miren, no me toquen Porque hoy vine re loco Estoy como metido, mi amor No me saquen fotos Y es que estoy poniendo los quichas Cuando ustedes son el toto Ahora ponete en posición ¿Sí? Paicentando, culo rebotando Paicentando, culo rebotando Paicentando, culo rebotando Culo rebotando Este es el primero A mí me vuelve loco, se está tú ¿Qué? Ese que tenés cerca del cu, hija del pu Yo conozco a mucha como tú Que le gusta, gusta que hay Y no le teme a los azules Pa, 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 pa A vos te vuelve loco, mi gatú ¿Qué? Ese que me está chetando la huijos Uh, yo conozco a mucha como tú Que te hacen los bandidos Y que yo loco a mi pu Eh, ma, 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 mami Sube la de Toma, toma, toma Fruity turno, no me Es toda esta Yo se que te gusta Toma, 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 toma Toma, toma, to Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ella tienen un triccy on ita Un minuto esta loco pa' Onde cabla Un minuto esta loco pa' Mi minuto esta loco pa' ¡Gracias! 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 ¡Má te siento! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Voy a darle a-A-A-A-A-A-A-A! Axel, caram! ¡Decime cuál es tu plan! Porque el mío es ponerle ese culo a temblar Ehh! Ehh! Morena, hermosa, garota Quiero que vos se mueva esa tota Llegando la disco la explota Carga pa'l suelo, lo baja, rebota Explota un bikini Ando ganada y no se gana el kini Baja la pena con pomelo y vini Toma lo que quiera, re loca delfini Se firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar Photoshop La nena es top No copia con los cop Y en la cartera lleva la blog Se firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar Photoshop La nena es top No copia con los cop Y en la cartera lleva la blog Una diablo, una bandida Juega a la escondida Reza su ribaja Lo lleva pa'l suelo y lo trabaja Yo no play y eso Pero me llevo en caja Todavía me pregunto ¿Compran el jean en caja? No lo creo, explota Soy el Santillán de esa tota El Cezan Millán de esa perrota En el mercho Escuchando Fercho con la billota Dice que quiere vermela, yo Está tú, ven, mami, ven Hoy quiero que sea mi rehén Ando con Karam en el Mercedes-Benz Esa Barbie Quiero un turro, no un Ken Y yo siempre de naivito bien Está tú, ven, mami, ven Hoy quiero que sea mi rehén Ando con Karam en el Mercedes-Benz Esa Barbie Quiero un turro, no un Ken Y yo siempre de naivito bien Se firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar Photoshop La nena es top No coopera con loco Y en la cartera lleva la blog La firma para el TikTok Se pone pollera y top Linda sin usar Photoshop La nena es top No coopera con loco Y en la cartera lleva la blog Muchos no saben que lo tuyo es natural Cuando mueve el boom boom La tienen paniqueada Cuando mueve el boom boom Cuando va pa' todos lados Le miran el boom boom Mami, te gusta lo que yo te medí Oye, mami, te gusta lo que yo te medí Desajerao está tu booty Imagínate esa boobie Toma, toma, toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, que con esa cara tu puedes, que con ese booty tu puedes. Mami, mami. Ya no jalo tu, si para ti te jalo el pelo. Baby que tu quieres, súmbate y ponle bueno. Dame un chance. Ya no jalo tu, si para ti te jalo el pelo. Baby que tu quieres, súmbate y ponle bueno. Ya no jalo tu, si para ti te jalo el pelo. Baby que tu quieres, súmbate y ponle bueno. Ay sola, no hay que decirle nada, serena, tranquila, sé que ven, ven. Que yo la agarro por el pelo, 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 pelo. A ella no le gusta andar contigo, a ella le gusta andar conmigo. pa re gal pa saltar pa joder pa roncar yo voy a poner a todas las tazas perrear pa joder, pa joder Se acabó el velorio, dale con la palma. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti, todos los humos que me doy después que tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ya. Ya. Yo no hago a Bucati, tú no me haces falta, yo voy pa' la calle esta noche en alto, yo quiero Romo, yo quiero Yeka, me voy rula y hasta aquí a Maneca. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale, 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 dale Hey, ¿qué pasó, mueve? Deliré con la calle, yeh, yeh, yeh Prende la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prende la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta morir Un piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te bajes Súbete No te bajes Súbete No te bajes, no te bajes, súbete, 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 súbete. No se jula me daña, yeah. Está buena como esos de sardaña, yeah, yeah. Triépate pa' ver como amaraña. Tú vas a hacer más trucos con mi boma gombre araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la libo cuando se baña No me la niegue, que tú me extrañas Yo si te quito la mala mancha Ah, 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 hacemos unos días Baby tú eres mía, yeah, yeah, yeah Ah, 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 me comen la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hacemos unos días Ah, ah, baby tú eres mía Ah, ah, me comen la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Súbete, súbete 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 Súbete Si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche tú te atreves Chécate lo que hice Chécate lo que hice Baby, 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 baby Es que el ritmo oficial Baila Baila, baila, baila alto como Kaila Me gusta tu flow, me gusta porque tienes nos baila Baila, esa nena se ve a fue Kaila Si me está pilla de baila cuando empezamos a baila Vente así que no metes Si vienes como perrean Perrean, perrean, perrean Así que no metes, 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 metes Perrean, perrean, perrean Así que no metes Prende la compu y pone la música famosa por su gumbun Se mira en el espejo Ay que linda mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Eh Saca la cámara, un par de fotos La sobre al pego y a los turros vuelve loco Te pinta el labio de rojo, un poquito de fotos Yo hoy con sus fotos de perfil Mata a todos los turros Quisante quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo Como díselo a mami, esa es la actitud Que ponga a bailar el ritmo de mi turro Un poca ropa y poca luz Un poco loca, wiki wiki o como lo quieras Uy, esa gata peligrosa Yo le firmo el muro, ella mueve la cosa Golosa, no te me pongas celosa Me tira un besito, esta cariñosa Dale guacha, tírate un paso Si te portan mal, te doy latigazo Tu, 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 burra bandida, te enseña un fotolog Ella es lo que quiere Chocopop No, no, no vamos pa'l party Esa es la actitud Siempre mueve el cul Y se toma un nube También un plan party Siempre fuma a Mari Lo dejo a su Mari Porque era un corno Para, 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 para Vamos a cambiar el flow Prende la compu Pone a la música que suena por su boom boom Se mira en el espejo, que linda mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Yeah Y saca la cámara, posto el toto Mientras esta conmigo le manda un mensaje el otro En mar de plata, la bikini, honda y kiri bajo el sol Era mi nena Facebook, ahora mi nena TikTok Sudo una foto, también sube un video Ella la rompe toda con su bailoteo Dice que esta de novia, pero no le creo Hoy te robó y le metemos al turreo Pazito a ti Sé que cada uno hizo su vida Que estás en la tuya, yo en la mía Y que costó decirnos adiós 2016 Yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con fernes Le devolviste el ritmo a mi corazón Te veo así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca estés sola Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con fernes Le devolviste el ritmo a mi corazón Te veo así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca esta historia Baila nena con Marama Rú 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 Si pienso en ti Mami caro que así Junto éramos fuego como a esa birriri Si estaba contigo me sentía en mi peak Te subiste encima y me pediste una piqui flash Un par de fotos, to, to, tom, fuá Eso la quema Baila morena Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con fernes Le devolviste el ritmo a mi corazón Te veo así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca estés sola Si yo sé que no se te olvido Cuando combinamos besos con fernes Le devolviste el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Baila nena con Marama Rú 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 Suena esa cumbia de cuando me conocimos Me quedé con la cara te voy a recibir Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos Terminando en la orilla junto para pensar Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien no sé qué En ganas de acariciarte bien La piel Pie a piel Te besaría en este instante Pero no creo que sea igual a lo de antes Me pongo nervioso al hablarte Este verano no es lo mismo si no estoy con vos Terminando en la orilla junto bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber Cuando me miras bien aún no sé qué Me den ganas de acariciarte bien Piel a piel El alcohol me lastimó, por eso es que me enojé Domingo por la mañana dije basta y lo dejé Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa Era uno de los pibes que se aprevia en su casa Me puse la camisa y me calcé las zapas Y con una sonrisa me fui para su casa Qué sed, qué sed, qué sed que me da Llegó el fin de semana y no pude aguantar Qué sed, qué sed, qué sed que me da Ya me tomé un vasito y quiero ir a bailar Es que me gusta tanto tomar la noche, la gira Si no fuera trabajo lo haría todos los días Me gusta tomar la noche, la gira Ya no me corre sangre, a mí me corre bebida Me dice nene para Te vas a hacer mal Pero llega el fin de semana Y qué sed que me da Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa Era uno de los pibes que se aprevia en su casa Me puse la camisa y me calcé las zapas Y con una sonrisa me fui para su casa Qué sed, qué sed, qué sed que me da Llegó el fin de semana y no pude aguantar Qué sed, qué sed, qué sed que me da Ya me tomé un vasito Y me voy para el baile y me voy a tomar Ya me tomé un vasito y no puedo aguantar Ya me tomé un vasito Y suena de esa carta Yo puedo comerte como a ti te gusta Si solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Niña aquí no muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira cómo bailas Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian Dior Vendí Valenciata Aquí te sobra lana Y suena Lo que quieras Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la luna Y si me dejas Verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira cómo bailas Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian Dior Vendí Valenciata Pa' ti me sobra lana Súperame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigos Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Súperame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias No muchas gracias No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Ay, se te fue ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando conmigo No como amigos, ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Él no te quiere Él no te quiere por su forma de hablar Una ilusión Una ilusión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Así funciona el corazón ¿Haló? ¡Shh! Solo escucha Solo escucha Viviana ¡Shh! ¡Shh! Yo te lo hice aquí en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua Si no encima de la arena Tú eres mi sirena Porque yo te lo hice aquí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua Si no encima de la arena Tú eres mi sirena LaVa Ela es mi sirena Y yo no te quiere el agua Tú eres mi sirena Tú eres mi sirena Tú eres mi sirena Pues yo te lo hice aquí en la playa Tú eres mi sirena Tú eres mi sirena Música Yo te lo hice a la playa Yo te lo hice a la playa Playa, playa Playa, playa, playa Playa, 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 Playa... ¡Vamos allá! Bota, 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 وi,事実 esa borota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, basta, 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 gewoon, se arrebata Yo no sé lo que le pasa eso es chica se arborota Bota, 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 woi, empresa alborota Como que se vuelve loca ¡IES! Ella se arrebata Vos lo sabe o non ¡Eh, eh, eh! Ella se arrebata Y prende un bate que la mata Le mare mi mojome las chapas ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos todas las platas Y la explotamos corto y piñatas Ella se arrebata Prende un bate que la mata Dale mami mojo me la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos todas las platas Y ya que estamos con tu minuto Escucha esto y dice Y esta que es mi cama Tú te mereces una black king Con estos borros que me chavos están pretending Tú sabes que mi movie no tiene ending Mami, vamos a darle lento a este dedo Ese culo está abrido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo te suciaría a los oídos Tu novio que no me roca por las redes Que yo lo he visto de frente Y eres tímido Prende un borro Y yo te lo meto sin gorro Yo te lo meto en mi par de polvo Esa es mi parrita Yo soy su cachorro Con su cuerpo te corro A chihuahua Ellas le gustan que te seen 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 que seen que te 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 te seen que 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 te seen Elijamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos. Le gusta el ron y le gusta el... Volviendo a su patrán, 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 patrán. Volviendo a su patrán, 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 patrán. Mi niña en porcento, sentó, mi niña en porcento, sentó. Y me la robé, eh, 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 eh. Y me la robé, eh, 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 eh. Dentro de la pared, eh, 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 eh. Yo tengo punto la ex. Y me la robé, eh, 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 eh. Tú te ves cara de que te gusta el friki, nati, na' de lo romantic. Tú te ves cara bici, classy, encuentro fantastic. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote y loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome que yo no voy a tantear. Te voy a ir con la puta. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apagar celular. Si estás conmigo no te va a pasar na'. Solo déjate llevar. Nena, tienta, jala a jugar. Que yo quiero como el tío y tú quieres como el tío. Eh, 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 eh. Ey, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres life for me. Yo estoy pa' ligar, tú estás linda. Dame tu vino, en los calles de arriba. Y el TikTok. Con mi balsa gata se escapó. Y en su casa en el libro nos dos. Porque conmigo la baby está esta noche. La pasó, cabrón. Venga, se a poner solo en modo avión. Tú me loca y yo lo borrón. Te lo pones pa' mí. Y yo por ti me tiro tu alambre. Solo dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar. Ya apaga el celular que ya estás conmigo. No te va a pasar na'. No lo dejas llevar. Todas estas van a jugar. Yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Sé que no quieres que nadie se entere. De cómo nos dimos en tu cuarto. Entre nosotros dos hay un pacto. Morís callado si te doy un pacto. Sé que te gusta como te toco. Sé que te gusta como te como. Si en el baile un beso te robo. Guarda el secreto si estamos solos. El remix. Es que si tú quieres verme pero enfriado. Y tú quieres nada pero muétrela. Ay, me gusta la cosa que hay arriba. Si me gusta ver dibujo en el cine. Es que no puedo. La tele vamos a estar ya. Que nadie se entere pa' que nadie se meta. Mira tu tatuaje a mi mamita completa. Sé que como una hay otro que a mí me la meta. Por cerrar la cuenta que le hacemos bien discreta. Nosotros dos días perdiendo locura Se te quiere ver quien me mira este culo No te preocupes que todo está tuyo Yo soy tu bella, el hijo va a ser bien chulo Me te leen duro a ese ring, ring, ring Que soy mi guachín, que soy tu guachín Que vos sos un dream lleno de blem Aunque lo nuestro se previo, yo te hago mi king Decí que quiere verme, pero en privada Decime si queremos, te lo vamos por aquí al lado Ay, le gusta la cosa calladita Llévate a todas las uñas de esta zorrita Y tú no te lo tienes, no me toques callado Yo soy tu marido, tampoco tu hombre Hable de tus números como otro nombre En el VIP yo sé dónde te esconde Yo no tengo rola, tú dime cuándo y dónde Tú me entiendes, tu huevo que le va al fronte De las chingas en los paris, también en los montes Un mamón que es zuleado, pero el polizonte Como no le estoy pa' atrás, que se aguante el sol que Quiero quiera, me dijo que me escondiera Porque ya no era soltera Sulta por la calle, pero la cama una fiera Quiere que le haga bien, me llenca lo que quiera Que la fiesta en la cadera, que yo se la como entera Chulita, apretadita, bien brilladita La putita, mi diablita De a mí te ponga pa' que se ponga chulito No somos nada, pero me suelto chiquito Tú dices Que si tú quieres verme, pero en el privado Miren si tú quieres más, pero en otro lado A ella le gustan las cosas calladitas Eso me gusta de ti por encima Debe pa' la teleta pa' comer callado Dime amor pa' que no me llenca 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 Dime amor pa' que no me llenca